...su clásico rival de toda la vida, San Martín de Bursaco. ¿Quién ganará? Como para afianzarse definitivamente. Señoras y señores, la orden del señor Baldassi. Comenzó el fútbol tricolor, la tiene el cañón, pedal está por el sector izquierdo. La primera del encuentro es para Brown, como se esperaba. Allí está Janacón, la toma el negro, viene solo Escalengue. Viene subiendo el Cebolla, hoy se vuelve como número 4, sigue Escalengue. Lo va a enfrentar a Gamboa, allí está el Cebolla Escalengue. Va Escalengue, Gamboa que le tira muy mal. Es tiro libre para Brown, el primero del encuentro puede abrir la cuenta el equipo del Sur. Ni 30 segundos pasaron y ya Brown tiene un tiro libre de muchos riesgos. Y se ejecuta muy bien y obviamente si se busca la cabeza de Gonzalo González. Va a venir el tiro libre y le va a pegar Cacho Enrique. En el área ya esperan Gonzalo González, Barroso, también está Tilger. En el retorno a la primera de Brown. Está Ibañez, está el flaco Escalante y está el cañón Peralta. Ahora se quedan Yana con... y Reina. En el instante nada más la formación del equipo del Sur. Del tricolor, claro. Los dos son del Sur. Allí viene Cacho Enrique con el tiro libre, el cabezazo. Saca la gente de San Martín. Viene a controlar Canteros, viene saliendo el negro Canteros. La dio bien para San Filipo. Allí está San Filipo, la va a cruzar bien para Díaz. Está el Rana Díaz. Es pelota del chaqueño Cardoso y los 11 de Brown. El 1, Cardoso, 2, González, 3, Reina, 4, Escalengue, 5, Yana Con, 6, Escalante, 7, Tilger, 8, Enrique, 9, Peralta, 10, Ibañez, número 11, Barroso, el técnico Daniel Raimundo. Lo tomaban sin pelota del cañón Peralta. El balón iba hacia él y lo agarraron al borde del área, era para Marilla. Comenzaron los desmanes en la tribuna de San Martín de Bursaco. Están queriendo echar abajo el alambrado y lo están logrando. Y si pasan por ahí, llegan hasta acá. Es verdad, es cuestión de minutos. Y los primeros que los recibimos acá, es decir, somos nosotros, como un tiro al blanco perfecto. Bien, el primer tiro libre del partido con Rigo, ahora sí, para el arco defendido por Martín García. Le va a entrar Cachito Enrique, también está Tilger. Creo que la pelota será de Rubén. Allí está Enrique parado por atrás, está entrando Barroso. En el arrugue, en la barrera, está el cañón Peralta. Puede entrar el Cacho Enrique y habilitar el marcador. Allí entra Rubén Enrique, tiró. Arriba del travesaño. Y los 11 de San Martín. 1 García, 2 Espíndola, 3 Gamboa, 4 Vecchio, 5 Mesa, 6 Carlos Jiménez, 7 San Filipo, 8 Diego Justo, 9 Díaz, 10 Mario Jiménez, número 11 Canteros. Los técnicos, la dupla, Llorente y Reigada. Esto parece un parque de diversiones. En un sector, unos juegan a la pelota. En el otro sector, hacen cinchada a un muchacho con el alambrado y los de Brown canta, mueven. Es un parque de diversiones este estadio. Allí se viene Tilger, quiere la pelota, el rayo no puede. Será lateral para San Martín en defensa. Qué clima de clásico que hay hoy en la cancha de Brown de Adrogué. Cuánta gente nunca había visto una parcialidad tan numerosa. Recién miraba a los muchachos a Martín empujándole al alambrado y vi que otros bajaban de la tribuna y dije, bueno, lo van a calmar. No, fueron a ayudar porque entre ellos no pueden tirarlo abajo. Allí revienta Gonzalo González, la pelota para Tilger, está el rayo, la bajó para Elbañez, se viene Barroso. Revienta esa pelota de Ramón Espíndola, la vuelve a tomar Escalengue, bien por el Cebolla. Antes que todo se estapa Gamboa, pero recupera Llana con la pelota para Tilger, allí está el rayo. A ver si llega, llegó Tilger, lo tiene que enfrentar a Mesa, sigue Tilger, la perdió con la gente de San Martín, viene saliendo Canteros. Allí está el negro Canteros ante Llanacón, pelota del negro. El cambio de frente viene siendo bueno para el cañón, la pelota de Martín García controla el uno. Pegar nuevamente Gamboa, ahora sí se reanuda el partido, van 13 minutos, habrán perdido dos, más o menos. Pelota de Escalante, viene Escalengue, la gana Mesa, este San Filipo lo tocan abajo, San Filipo, tiro libre peligroso. Para el equipo de San Martín, Lacomba en el segundo palo del Chaqueño Cardoso puede hacer temblar a toda Drogué. Y la pierna derecha de San Filipo es la que puede hacer temblar a Drogué. Creo que es lo único que tiene este equipo de San Martín, ya se está perfilando la hormiga. Hay que tener cuidado porque es un diestro nato y le pega muy bien a la pelota. Tres hombres se acomodan detrás del balón, cuatro en la barrera para el equipo tricolor. El Chaqueño Cardoso que acomoda. Al palo del arquero de Pedir, la pelota le va a pegar San Filipo, le pegó por arriba del travesaño, pasó el peligro. Para Brown de Adrogué, saque de arco, cuando van 13.47 de la parte inicial. Se hizo el lateral, le pegó a Escalengue, la pelota está a la mano de Martín García. Qué látigo que sacó Escalengue de la nada, eh. Sin ángulo. Es que Brown no encuentra la fórmula de llegar con claridad al arco de Martín García y prueba de afuera. Pero no tiene que entrar en el roce, en el juego brusco, porque eso le conviene a San Martín. Allí está Jiménez, pelea con Barroso, la gana el Conejo, la dio para Ibañez. Se viene el Cañón Peralta por el sector izquierdo, va a pelear contra el otro Jiménez. Al piso, durísima entrada de Carlos Jiménez. Tiro libre para Brown de Adrogué, se está animando el partido, por lo menos, aunque sea con esta falta. Fue directo a la pierna derecha del Cañón Peralta, también era para Marilla. Pero viene una falta que puedo permitir que los grandes cabeceadores que tiene Brown, me refiero a Gonzalo González, Escalante y Escalengue, pongan el primero. Va a venir el tiro libre del sector izquierdo, sigue Dolorino en su pierna izquierda, Bracio Peralta, le va a entrar Héctor Ibañez, van 19 minutos de la parte inicial, puede estar la apertura del marcador, se acerca Reina, está Cacho Enrique, ya la compra del rebote, siguen cayendo los cohetes. Qué lindo para pegarle al arco está, eh. A ver qué hace Ibañez, elige la cabeza de Gonzalo González, allí entra Ibañez, saca esa pelota Mario Jiménez, la vuelve a tomar con plancha. A mi entender estaba Díaz, antes estaba Cacho Enrique que no quiere problemas, la revienta Jiménez, la vuelve a tomar Rubén Enrique, viene Tilger, todo invalidado. Posición adelantada de Leonardo Tilger. No sé por qué apuesta el pelotazo Brown, por qué no pone la pelota contra el piso, por qué no juega, si tiene con qué jugar, por algo está en la punta. Entiendo bien, la intención del agente de Bursaco es tirar el alambrado, ¿y entonces? No, no, la intención del agente de Bursaco es hacer algo para llamar la atención. Allí está Barroso, la pelota de Gianacón, la toma Gianacón, lo tiene que buscar Escalengue, sigue Escalengue, también está Gianacón muy cerca, la hacen rebotar en Gamboa, viene saliendo ahora Espíndola, la toma Mesa, quería Conteras, no podía, este es Cachito Enrique, el cambio de frente por el cañón, pégale Cañón, la paró Peralta, la dio para Ibañez, le pegó Ibañez, la saca García en definitiva, la vuelve a tomar Vecchio por el sector derecho, la dieron ahora para el número 7, justo, se viene justo, la robó Reina, lo tiene cerca Ibañez, de nuevo para Reina, allí está el cañón, no puede meterse en el área, pasa el peligro, viene saliendo justo, tiene que jugar rápido con Vecchio, elige la personal, la toma ahora sí para Vecchio, este que aparece es Canteros, la toma Canteros, 3 contra 3, en el ataque de San Martín se suma más gente, ahora está San Filipo por atrás, gol, gol de San Martín, a los 21.30 de la parte inicial, entró el Hormiga San Filipo por atrás de uno, San Martín uno, Brown cero, excelente el centro de Vecchio, más excelente el cabezazo del Hormiga San Filipo, era el jugador a tener, al ángulo derecho, abajo, un golazo, puso el primero San Martín de Bursaco, y no se puede decir que es un injusticio, porque ninguno de los dos, hasta el momento, había hecho nada. De nuevo en marcha el partido, luego de solucionado los inconvenientes de la policía, con la gente de Bursaco, arranca nuevamente el clásico, 1 a 0, gana San Martín, allí está Leonardo Tilger con la pelota, la toma Tilger, pelea con Canteros, está muy solo Leonardo, así no va a llegar nunca, Canteros que logra sacar, y aparece Yanacón, la dio para Barroso, el cambio de frente para Peralta, viene sacando Vecchio, este es Yanacón, aparece nuevamente Rubén Enrique, tiene que venir el centro de Rubén, le pegó al arco, por arriba del travesaño, lo más peligroso de lo que parecía. A buscar el partido del equipo de Raimundo, la pelota la pide el chaqueño Cardoso, el cebolla escalengue que lo busca en la mitad de la cancha, a Tilger, allí va Leonardo, le pifia el número 2, estoy hablando de García, le vuelve a pifiar, está la pelota del cañón Peralta, pega el cañón, le pegó, por un costado de la pelota, ahí cañoncito, 1 a 0 sigue el partido, le quedó de pique para la zurda, como le gustan los goleadores en el borde del área, le quiso esperar al arquero, tuvo la primera de riesgo Brown, y desgraciadamente no la pudo aprovechar. Allí está Rubén Enrique detrás del balón, pero estos no respetan una barrera, Ibañez, Enrique, está muy jugado Brown, allí está Enrique nuevamente, la dio para Ibañez, logró salir, se viene Escalengue por el sector derecho, Escalengue la jugó para Yanacón, el Yanacón que se la bajó a Barroso, Barroso lo busca nuevamente a Escalengue, el centro del cebolla Escalengue, por atrás está el cañón, se le va a ir muy larga a Peralta, pero insiste, todavía el cañón Peralta, allí está Horacio, tiene que escapar a la marca de dos hombres, ya hizo la diagonal Reina, sigue Peralta con la pelota, en la marca está Justo, dura entrada de Justo, siempre con falta, terminan las jugadas en las que viene Peralta. ¿Y por qué Brown está tan jugado? Porque cuando tiene la pelota en mitad de cancha, Reina ocupa la posición de Barroso, Barroso se tira al medio para poder jugar con la pelota, junto a Ibañez, y por eso quedan solo dos hombres en el fondo. Le va a entrar Rubén Enrique, puede estar el empate, cuando van 30 clavaditos de la parte inicial, sigue ganando San Martín, 1 a 0, allí está Rubén Enrique, y Horacio Peralta detrás del balón, le va a pegar Cacho, no, se la dejó al cañón, allí está el cañón, el centro sacado por mesa, y viene la réplica de San Martín, la toma Canteros, mano de Rubén Enrique. Cada jugada que salga de contra San Martín, va a ser un riesgo muy grande para Brown. Revienta esa pelota García, la va a ir a buscar Canteros, también está Díaz, pero en definitiva es de Cacho Enrique, la toma Rubén, la dio para Reina, allí va el capitán, jugó por bajo para Peralta, sigue el cañón Peralta de taco, jugó con Ibañez, revienta Espíndola, lateral para Brando, pero que se está animando más, ahora el equipo dirigido por Raimundo, no tiene la claridad, que ha demostrado en otros encuentros, no se saca la marca el cañón Peralta, va hasta línea de fondo, lo estaba marcando Vecchio, córner desde el sector izquierdo, para Brown de Arube. Y ahí van los dos torres, va Escalante y va Gonzalo González, cuántas alegrías nos dio Gonzalo González, es momento de volver a convertir. Ya subieron los grandotes de Brown, están los dos centrales paraditos en la mitad del área, se queda como último hombre el capitán de Brando Arube, Ariel Reina, va a venir el centro, allí está Ibañez, le pegó cerrado. Algo sucedió. ¿Y ahora cuál es el problema, Rono? Está hablando con Escalante y con Martín García, también con Carlos Jiménez, el número 6 de San Martín. Le va a entrar Ibañez, levanta el centro Ibañez, allí está Gonzalo González, se pasaron todas las pelotas, va a ser de llana con... ¿Hay un nuevo córner? Saque de meta para San Martín. Saque de meta para San Martín. El cabezazo de Tilger va a derivar a la posición desde Justo, y este es Canteros, por aquí el sector viene subiendo Justo nuevamente, la dio bien Díaz, allí está Justo, le pasó muy bien Mario Jiménez, se mandó Jiménez, se mete en el área, sigue Jiménez, puede estar el segundo, está Jiménez, se enganchó y peligro, a Cardoso, se le escapó justo a gol, gol de San Martín, al final de todos, la metió Díaz, 32 de la parte inicial, 2 a 0 para el equipo de Bursaco. San Martín es un equipo modesto, que tocando, sin darse lujos, sin jugar un fútbol brillante, se acercó dos veces al arco del chaqueño Cardoso, convirtió en dos oportunidades, y le está ganando con total justicia, a un grande drogué, que en 35 minutos de juego, no encontró el rumbo, que lo llevó hasta la punta del campeonato. La toma Díaz, y se viene, la dio bien para Justo, se mete justo en el área, le va a pegar, le pegó Justo, Cardoso controla esa pelota, ahora muy seguro, el chaqueño, revienta ese balón, viene Ibañez, no puede, estaba Tilger antes, estaba Gamboa, nuevamente Enrique, siguen jugando por alto, lo tocaron en el área, pero se le tiró encima, eh, bueno, pero eso no se cobran, en el fútbol argentino, nunca vi un penal que se cobre de esa manera. Se recuperó el jugador de Brown lesionado, pero siguen haciendo trabajo de calentamiento, ahora se sumó Vitulano, ¿no? Sí, el número 15 de Brown. Este es Yanacón, Aqueles Ibañez, está todo juntito en la mitad de la cancha, Brown, me parece que le falta despliegue, Reina, nuevamente Barroso, ahora tocando bien el equipo de Raimundo, le va a quedar a Barroso, rebotaba en Tilger, viene saliendo San Martín, allí quería Justo, pudo Justo, la toma Mesa, la dio para San Filipo, se viene el mejor de San Martín, Larga pelota, buscándolo a Díaz, la va a ganar Díaz, por el otro lado está Cantero Gonzalo González, que cruza bien, saliendo al primer central del equipo de Adrogué. Cacho Enríquez, que se complica, pero sale bien en definitiva Rubén, allí va Rubén Enríquez, Tocó largo para Peralta, aparece el cañón, la dio nuevamente para Yanacón, esto es tarjeta amarilla para el señor Vecchio. El problema más grande de Brown en este primer tiempo fue, la carencia de facilidad para salir jugando del fondo con la pelota. Se viene Ibañez, tiene que tocar el pelado, allí lo buscaban a Tilger, antes estaba Vecchio, la pelota es de Escalante, la toma Reina, antes que nadie, Rubén Enríquez, larga pelota, buscándolo al rayo Tilger, va Tilger, pelea contra todos, la gana Gamboa, viene saliendo Gamboa, en la mitad de la cancha la controla Escalante, ahora es Rubén Enríquez en posición de volante central, nuevamente Enríquez, se mandó Cachito, no pudo pasar entre tres, pero recupera Ibañez, la pelota ahora sí que es de Brown, nuevamente sigue peleando Barroso, traban todos y la gana Mario Jiménez, viene saliendo por el sector derecho Jiménez, la toca larga para Justo, se viene el 7, está la réplica de San Martín, por el medio está Díaz, por el otro lado está Canteros, allí viene ayudando en el sector defensivo, el cañón Peralta, las faltas sin intención de jugar el balón, no son para la tarjeta amarilla, lo que pasa es que está en buen estado, ya el número 7 de San Martín, afuera entonces, Maraca Baldassi, se viene Canteros, se mandó Canteros, pudo pasar el 11, sigue Canteros, retrocede hasta la posición de la hormiga, allí está San Filipo, gracias Baldassi, pelota de Chanacón, tocó con Enrique, tiene que estar muy abierto Reina, ahora sí la pelota es para él, viene la proyección de Ariel Reina, la dio para Barroso, nuevamente para Enrique, por el otro lado viene saliendo Tilger, allí está Leonardo Tilger, el cabezazo de Tilger, se va por línea de fondo, dos minutos más ahí, y yo no, nuevamente Ibañez, la tocó para Barroso, puede estar el descuento, allí está Barroso, saca Gamboa, pero va a insistir Gonzalo, González, la toma Gonzalo, el cambio de frentes para Reina, se proyecta bien en Travecchio, la saca Gamboa, se está salvando ahora San Martín, como puede, el cebolla escalengue, que no puede controlar esa pelota, y se viene la réplica, está San Filipo, la toma la hormiga, le entran duro a San Filipo, no se la pueden sacar, ahora sí es de Rubén Enrique, allí está Ibañez, se pone movido el partido, alienta a la gente de Adroé, ahora sí, es más que nunca, tiene que estar el descuento, antes que se acabe la parte inicial, los sacergan a San Martín, el lateral se va a hacer rápido, así está Tilger, con el cabezazo, está Peralta en el área, penal, eso era mi penal, eso fue penal clarísimo, el empujón para Peralta, era el penal que no había cobrado antes, esto fue penal, se lo comió el juez, claramente, ve que lo empujaba al cañón Peralta, dentro del área, ¿cuál es la discusión de la gente de San Martín? yo quisiera saber, realmente la desconozco, nos espera un segundo tiempo, la discusión es que, si el árbitro entiende que el cañón Peralta, simuló una falta, lo tendría que amonestar, pero el cañón no la simuló, lo empujaron, bueno, pero mire el caso de, de la bruja Bertian River, por eso, pide justicia, la gente de San Martín, revienta García esa pelota, bien escalante, este es Yanacón, aparece Tilger, a ver si domina el rayo o no, la vuelve a sacar García, el negro que no quiere problemas, se va por un costado, lateral para Bron, se acaba la primera etapa, van 46-30, faltan 30 segundos, para completarlo adicionado, por el señor Baldassi, este es San Filipo, la tira por un costado, no quiere saber nada, San Martín, de seguir jugando, por lo menos, bajó la cortina hace unos minutos, viene Enrique, robando esa pelota, se viene Ibañez, por el sector derecho, puede estar el descuento, allí está Ibañez, escapa dura, entrada de Espíndola, la pelota se va por línea de fondo, corner, para Brown tiene que estar el descuento, no quedó nadie en el fondo de Brown, ahora sí viene retrocediendo Ariel Reina, va a venir el corner, se acaba la primera etapa, tiro libre para Brown, falta de Jiménez sobre Ibañez, tiro libre, perdón, le va a entrar Rubén Enrique, ya se acomodan en el área, los centrales de Brown, tiene que estar el descuento, le pegó Enrique, de rebota en la barrera, García con una mano, le pega Escalengue, ¡gooool! ¡gooool! ¡De Brown lo hizo Escalengue! ¡Qué mejor momento para el descuento que este! El Cebolla Escalengue con un emotivo gol, cuando iba un 47-45 de la parte inicial, apareció Eduardo Escalengue, dos para San Martín, uno para Brown. ¿Y cómo va a salir Brown en el segundo tiempo? Con las ganas, con Leonardo Puglia, con un banco talentoso, me parece que se viene un segundo tiempo impresionante, y un clásico a todo fervor. Pelotazo largo, lo venían buscando a justo, este es Cardoso, señoras y señores, luego de ese gol emotivo de Eduardo Escalengue, el señor Héctor Valdazzi, pita el final del primer tiempo. ...el botón vecchio, excelente arranque del equipo del Sur, volvieron como se fueron, exactamente, con ese gol en la memoria, de Eduardo Escalengue, a los 47, así tiene que arrancar el equipo del Sur, tiene que hacer este centro efectivo, el córner, del sector izquierdo le va a entrar Héctor Ibañez, por atrás está Cacho Enrique, se queda Gianacom para el rebote, allí está Ibañez, levanta el centro, Peralta le pega el palo, había mano, me daba la sensación, y este es Barroso, la pierde, viene justo, la dio con Cantero, Cantero que jugó rápido para Mesa, Mesa nuevamente para Justo, Justo que se viene con Cantero, está la réplica de San Martín, puede estar el tercero, allí está Justo, tiene que echarle el centro, le pegó Justo Reina, que controla esa pelota, va a salir, el capitán se le fue larga, sacó a la corner, desde el sector derecho para San Martín. Claro, pegó el juez Valdasi, marcó que pegó en la mano el defensor de San Martín, pero dijo que fue casual, dejó seguir todo. Va a venir el córner para San Martín. Le pegaron los de San Martín, allí está Mesa peleando con todos, lo empujaban, al flaco Escalante, mudo, inerte está Héctor Valdasi, nuevamente Tilger con la pelota, la dejó para Ibañez, allí está Héctor Ibañez, buena pelota para Tilger, se pasa, estaba Vecchior, devolviendo de cabeza, nuevamente San Filipo, la dio para Díaz, viene Díaz, también está Manuel Cardoso, saca Cardoso, bien, Mesa que le pifia, Ibañez que aparece, nuevamente Cacho Enrique, el cambio de frente, es para Peralta, se proyecta el cañón, buen momento de Bernardo Roquet, tiene que venir el empate, allí está Horacio Peralta, busca línea de fondo, la dio para Barroso, va a venir el centro de Ariel Barroso, nuevamente buscando la línea de fondo, la marca está García, en el terreno de juego. Se paró el partido, debido a que Eduardo Escalengue tenía sangre, sus fosas nasales. Allí está Yanacol, la va a jugar con Tilger, ya está Leonardo Tilger, la dejó pasar por la espalda, está Tilger, viene el centro de Tilger, la saca Jiménez, la toma el cañón, pégale cañón, la pelota de Enrique, ya está Rubén Enrique, sigue la pelota en el área, la quiere sacar Espíndola, este es Mario Jiménez, y la pelota nuevamente de Ariel Reina, sigue Reina, se mandó Ariel, allí está el capitán, le va a quedar a Barroso, al piso Bavecchio, se defiende con alma y vida, el equipo de San Martín, ataca como el puntero, que es Brown de Abrogué, allí va Ariel Reina, el aliento de la hinchada del sur, nuevamente la pelota de Mario Jiménez, viene saliendo bien, el negro, allí está Jiménez, pelea, con Escalengue se queda sentido, son dos contra uno, la tiene Conteras, allí está Canteros, bien, Yanacol recuperando esa pelota, viene Luna apretando, la pelota va a derivar, en definitiva, hasta las manos de Manuel Cardoso. La tiene Luna, se la dio a Canteros, allí Balón, se va Canteros, uno de los mejores, en la primera etapa se mandó Canteros, le va a pegar, se la dejó a Díaz, está el tercero, le va a pegar Díaz, le pegó, por arriba, por arriba del travesaño, se perdió el gol Díaz, increíble, Dios ha estado del lado de Abrogué. Esta jugada que no terminó en gol, a favor de San Martín de Bursaco, puede ser la clave del partido, Brown salió con todo, pero se desguarneció en el fondo, vino a la contra, si venía el tercero, partido liquidado, me parece que ahora, Brown va a tomar más fuerzas, y lo puede dar vuelta. Saltan todos encima de todos, en definitiva, la falta la había cometido, el número 4, Pequio. Allí se viene, Sanacón, le va a pegar el negro, le pegó a Sanacón por abajo, mordió el piso, antes de enganchar esa pelota, nadie la pudo enganchar, antes de que llegara hasta el arco, saque de arco para San Martín, centro de la cancha, estaba Rosso, lo buscan por el sector derecho, Eduardo Escalengue, buena pelota para el Cebolla, allí está Escalengue, tiene que buscar niña de fondo, la marca Gamboa, Escalengue que sigue insistiendo, la dio con Ibañez, allí aparece el pelado, la toma nuevamente, para Cachón Rique, levanta centro para Tilger, antes estaba Gamboa, va a insistir Escalengue, por este sector viene apareciendo Ibañez, rebota en todos, no puede entrar Brown, nuevamente Ibañez con la pelota, está detenido, Escalengue, jugó con Barroso, en la marca está Díaz, sin falta Díaz, Enrique que mete nuevamente el peligro, está Vecchio, se complica Vecchio, la va a ganar García, viene el arquero, se le fue, corner, desde el sector derecho, para Brown de Adrogué, qué buen momento que es este, para que ven el empate, de una vez por todas, si yo le digo que viene el empate, usted me cree, Le Mán, me parece que si la pelota va, a la cabeza de González puede estar, allí está Rubén Enrique, tiene que venir el empate del tricolor, por atrás de todos, entra Gonzalo González, está el escalante, allí está González, no puede la pelota de Tilger, la saca Sanfilippo, le pega Barroso, por un costado, por un costado, en definitiva, la gran jugada del equipo del sur, tiene que venir el empate, en cualquier momento Madura, ahí está, jugando, así tiene que armar el juego Brown, porque así lleva la punta, viene saliendo Enrique, está muy abierto Ariel Reina, por el sector izquierdo, muy solo también, Gianacón con la pelota, allí va Gianacón, por el lateral derecho, pelota para Tilger, la toma Leonardo Tilger, sigue Tilger, va a mandar el centro de Tilger, controla García, sorpresivo, centro de Leonardo Tilger, le salió a las manos, de Martín García, está avisando Brown, con tiros de larga distancia, metiéndose en el área, de Martín García, está avisando, el equipo Adrogué, tres cuartos de cancha, allí está reventando Cardoso, Tilger con la pelota, se va a proyectar, muy bien Escalengue, pelota para el Cebolla, se mete en el área, está Escalengue, está el centro, está Peralta, saca Vecchio, esa pelota, viene completando Mario Jiménez, allí va Jiménez, se la regala Reina, se equivocó Jiménez, por eso viene nuevamente Peralta, viene saliendo Vecchio, allí está Vecchio, contra Peralta, por fin, tarjeta amarilla, a ver, amonestado el número 4 de San Martín, Gabriel Vecchio, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el equipo de Bursaco, va a venir el centro, de Cacho Enrique, tiene que venir el empate ahora, dos hombres en la barrera, por atrás, está entrando el flaco Escalante, allí pelota para Escalante, el cabezazo del flaco, va a llegar y llegó, allí está Escalante nuevamente, controlando contra García, se va por línea de fondo, Rabia rebotado en última instancia, en Carlos Jiménez, Horner desde el sector derecho, para el equipo de Adrogué, le da la sensación de que Brown necesita, una clara para llegar el empate, son dos arrimes, acerques al arco de Martín García, pero todavía no le vieron la cara, mano a mano al arquero, le va a entrar el cañón Peralta, tiene que estar el empate, allí está Peralta, estaba Rosso, la pelota sigue en el área, ahí saque de arco para el equipo de San Martín, se viene Canteros, pelota nuevamente para Justo, allí está Justo, la toma el número 7, le pegó Justo, cómo se salvó Brown, cómo se salvó el equipo de Adrogué, el centro de Justo, pudo haber sido conectado por días, y estábamos sufriendo la tercera derrota, de la valla del chaqueño Cardoso, este es Yaracón, el cambio de frente es para Tilger, viene la réplica del equipo de Adrogué, la va a pelear Spindola, lo movió todo Tilger, no encuentra la cabeza Spindola, la toma Yanacón, se la va a dar nuevamente a Peralta, allí arranca el cañón Peralta, este es el negro Yanacón, lo busca Reina por la izquierda, está Ibañez en el área, sigue Reina con la pelota, la tiró larga hasta la posición de Yanacón, viene Juan José Yanacón, sigue girando, Vecchio que se la gana, viene saliendo el 4, la jugó con Justo, viene la réplica veloz del número 7, por bajo, quiso jugar para Díaz, controla bien Gonzalo González, le tiró mal Díaz, allí va Gonzalo González contra Díaz, se mandó el 9, no lo va a dejar de escapar Gonzalo, la pelota es de Manuel Cardoso, me quedé en la de recién, en la de Justo, con qué calidad, con qué oficio se la picó al chaqueño Cardoso, por muy poquito, no vino el tercero de San Martín, muy buen jugador el número 7, allí arrancaría el Barroso, con la pelota la dejó para Ibañez, nuevamente, Héctor Ibañez la devolvió para Barroso, lo que no encuentra, pase, la tira larga hasta la posesión, de Cachito Enrique, allí está Rubén Enrique, peleando contra todos, al centro de Enrique, la tomó Ibañez, la paró, le va a pegar Tíger, le pegó, gol, gol, de Brau, lo tenía que hacer el cañón Peralta, el empate que buscaba la gente de la drogué, llegó de la mano de la magia del cañón, dos para Brown, dos para San Martín, faltaba que la pelota le quede cerrada a algún goleador de Brown, y le quedó a los dos, a Tíger y al cañón, el perfil del cañón fue el exacto, el zurdazo al ángulo derecho de García, que quedó aislado de la pelota, Martín García, como en una isla vino el empate, y ahora pueden llegar los siguientes goles de Brown. Mucho la tarea también del lateral, perdón, del volante por izquierda, del número 11, me refiero a San Martín de Bursaco. Pelota por la derecha para Díaz, se mete en el área, Díaz puede estar el tercero, allí está Díaz, San Filipo, por un costado, por un costado, el cabezazo de la hormiga San Filipo, se salvó Brown, se jugó la vida el número 10 de San Martín, la paromita que no llegó a conectar, pero Brown tiene el control de la pelota, y tiene tiempo como para meter el tercero. Buena jugada de Gamboa, dejándose la San Filipo, así la va a controlar la hormiga, el centro de San Filipo, saca bien el flaco escalante, la va a completar, Ibañez no puede, antes estaba Espíndola, Gonzalo González con el cabezazo, nuevamente Ibañez, este es Escalengue, lo buscan rápido el rayo, así va Tilger, dos contra dos, se suma la defensa a la mesa, está Tilger, se complica el rayo, pero va a llegar, sigue Tilger, viene el centro, hasta el cañón, se la peinaron, antes estaba Vecchio, se relamía el cañón con ese centro, viene saliendo Mario Jiménez con la pelota, lo buscan a Díaz, lateral, para San Martín, que tuvo una recién, corta bien Gonzalo González, ayuda a Barroso en el sector defensivo, sale González, de la mano de Llanacom por el sector derecho, está la réplica, la pelota para el pelado, está Ibañez, la dio para el cañón, con esta pelota en el área, está el cañón, ¡Gol! ¡De Braun, el tercero nuevamente del Mago Peralta! ¡No había ángulo! ¡Apareció el cañón padre de Tigres! ¡La metió por un costado! Tres para Braun, dos para San Martín, y llegó la potencia, goleadora, goleadora, y como Braun tiene que llegar a los goles, jugando al fútbol, con la pelota contra el piso, metió tres goles en 15 minutos, así se lo quiere ver a Braun puntero, y así se lo va a ver a Braun campeón. ¡Peralta con Barroso, se viene el tricolor, el cambio de frente, no aparecía nadie, por eso viene saliendo bien Gamboa, allí está Gamboa, no se entiende, con Ramusa, la tomó nuevamente para Gamboa, está cubriendo el cebolla escalengue, ahí saque de manos para San Martín, ¡Olé! Amarilla para el número 3 de San Martín, Gamboa. Ya tiene muchos jugadores amonestados, el equipo de Bursaco, ¿eh? Es el cuarto en el equipo de Llorente y Raigada. Y todos los que el señor Baldassi no molestó. ¡Olé! Braun retrasó un poco sus líneas, hizo un fondo un poco más firme, para resistir los embates. Espera que se viene justo por el sector derecho, viene el centro de justo, se va a meter en el arco, se fue por arriba del travesaño la pelota, llovía en el segundo palo de Cardoso, peligroso centro de justo. Bien para Barroso, si llega el conejo, llegó Barroso, allí va Ariel Barroso, ante la marca de García, sacó el arquero, le quedó a Yanacón. Pelota de Jiménez, sale bien Mesa, allí anticipó Eduardo Escalengue, va a venir Gonzalo González contra Canteros, la toma el once y es habilidoso. Allí va Canteros, se va a escapar Canteros, escapa Canteros a la marca de Gonzalo González, pero tiene que enfrentar a Cachón Rique, sigue Canteros, la tocó bien para... Ramasa, que perdió una oportunidad de oro. Era mucho más clara de cómo terminó la jugada, estaba cara a cara, quizás con poco ángulo, pero para rematar fuerte, y se venía el empate de San Martín, la desaprovecharon. Canteros, Canteros buscando largo, hasta la posición de Aliente, no encuentra el receptor, por eso la vuelve a tener Ramusa, sigue Ramusa, muy cerca está Mesa, la dio para Emerson Mesa, sigue Mesa con la pelota, la dio para Ramusa, buena pelota por aquel sector, para Aliente, va a venir el centro de Aliente, viene el Pato Vaca arrojándose al piso, córner desde el sector izquierdo, cuando van 33, 50 de la parte final para San Martín. Fue excelente, la primera jugada en el equipo titular de Vaca, fue el... le va a entrar Canteros, el número 11, le pegará desde el sector izquierdo, va a ir Canteros con pierna derecha, está Aliente, allí viene Canteros, el centro, Diagol, gol de San Martín, por atrás de todos, entró Carlos Jiménez, tres para Brown, tres para San Martín, y dicen que dos cabezazos en el área son fatales, me parece que fue Espíndola el autor del gol, no es justo, pero se desequilibró por un instante, en el fondo Brown, y llegó el empate de los de Bursaco. Pelota de Barroso, se va a meter en el área, sigue Ariel Barroso y Corna, desde el sector izquierdo, sigue insistiendo el equipo del Sur, me parece que se llevará los tres puntos el equipo de Raimundo, me da la sensación, quedan tres minutos, yo tengo otro pálpito acerca de eso, le tiene que entrar Rubén Enrique, desde el sector derecho del ataque de Brown, allí levanta centro Enrique, está Barroso, la pelota en el área, en la línea la sacaron de San Martín, que alguien por favor, me explique lo que sucedió, el juez marcó el área chica, como si fuera saque de meta, pero la pelota no salió, y en todo caso sería córner, porque el último que la tocó fue el cañón peralte, y pegó en el número 4, Becky se fue por la línea de fondo, no, cobró carga el arquero, cuando en la segunda jugada, fue un jugador de Brown con los pies, a intentar cometir, pero falló, falló, y la tuvo Brown, acabando este partido, 3 a 3 entre Brown y San Martín, Barroso que no salta, se queda pero igual la gana, hay tiro libre para San Martín, según indica Baldazzi, ¿Ves si cuando termine? ¿Ves si 3 a 3 en la somatoria total? 9-3 9-3 con 6 goles en la primera rueda ¿6 goles de qué? De la primera rueda, 9-3 Allí va Jiménez, pelota para Aliente, que se arroja al piso, es lateral para San Martín, la vuelve a tomar Aliente, el que la tiene es Mario Jiménez, la pierde con Eduardo Escalengue, pero en definitiva es lateral nuevamente para el equipo de Bursaco, quedan 15 segundos del adicionado por el árbitro. Señoras y señores, luego de la orden del señor Baldazzi, acaba de finalizar el clásico del sur, comenzó ganando el equipo de San Martín, 1-0 la primera etapa con gol de San Filipo, lo siguió Díaz, 2-0 el descuento a los 47 de Eduardo Escalengue, 2-1 en la segunda etapa, los goles, el empate de Peralta, ampliaba la diferencia nuevamente Horacio Peralta, en definitiva Espíndola con el 3-3, se acabó el clásico del sur, habrá que ver que habrá pasado con el resto de los encuentros, por el momento no hay un sabor de victoria en Adrobé. Bueno, Yanacón, ¿fue este el peor partido de Brown en el campeonato? Pienso que el primer tiempo no hicimos las cosas bien, y fue un... ¡Gracias! ¡Gracias!